Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Los días más felices de Lili Bdaim y Scylla han comenzado. Slatürkollu regresó a las pantallas con el lanzamiento del primer episodio de la serie Cranberrys Sherbit. A todos les gustó el tema de la serie y la actuación de Scylla en la serie. Se han hecho muchos buenos comentarios sobre Slatürkollu en las redes sociales. El más importante de los que gustó la actuación de Scylla fue Alil Ibrahim Ceylan. Alil Ibrahim siempre hablaba del talento de Scylla. Finalmente, su deseo se hizo realidad. La amada actriz está escalando rápidamente la escala de su carrera. Alil Ibrahim vio la serie Cranberrys Sherbit con Slatürkollu. Mientras miraba la serie, a menudo comentaba sobre el desempeño de Scylla y la alentaba. Incluso se dice que quedó muy impresionado por algunas escenas. Todos ellos, como Alil Ibrahim, apoyan mucho a Scylla. Scylla merece más éxito. Deseamos que su drama obtenga calificaciones más altas y le deseamos éxito en su nuevo drama. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.